En gráfico de 4 horas diaria analizamos el comportamiento del oro el cual en videos anteriores hemos comentado su tendencia alcista fuerte, consolidada y esta semana han sido lo que ha sido estos días muy alcista lo cual le permitió sobrepasar la resistencia ubicada en los 1855 dólares la onza y esto nos hace ver o visualizar que probablemente continúe su tendencia alcista con una proyección, un objetivo de los 1970 realmente muy alcista el oro en estos días y probablemente se deba a la reducción del apetito al riesgo por parte de los inversionistas decidan invertir en este activo como valor refugio pero bueno, lo que sí queremos señalar es este rompimiento lo que hace mantener es su pauta alcista ¡Gracias! Así está!